La masacre comenzó con una escopeta del calibre 22 Issei Segawa apuntó a su amiga Reni en la frente y disparó De esa manera se vengaba por su despecho por rechazarlo como pareja La chica murió en el acto quedando tendida en el suelo En aquel momento una bestia afloró en el asesino Issei se lanzó sobre el cuerpo de la muchacha y comenzó a morderlo A arrancar pedazos de carne que devoró con placer En ese instante pensó Reni tiene una nariz pequeña Y labios delgados Mientras vivía Ansí morderlos Ahora puedo satisfacer cuantas veces quiera ese deseo Masticó el cartílago Hasta oír como se rompe Después Con un afilado cuchillo Y una sierra Troceó por completo el cadáver Y puso algunos trozos dentro de una cacerola con agua Sobre el fuego Los fragmentos de Reni fueron cocinados Con aderezo de sal y mostaza Otros pedazos de carne Fueron calentados en el horno En la mesa En un mantel improvisado con la ropa de la víctima Se sirvió el singular almuerzo Más adelante Diría que el sabor era delicioso Finalmente Almacenó la carne fileteada en la nevera Ya había decidido que el primer bocado sería de su trasero Al cortar la piel me llevé una sorpresa Porque desconozco la anatomía del cuerpo humano Pensé que la carne roja aparecería enseguida bajo la piel Pero no fue así Había una capa parecida a una mazorca de maíz Que no acababa nunca de traspasar A pesar de la profundidad de los cortes que hacía Viendo que con el cuchillo era imposible Desgarré la carne con los dedos y me la llevé a la boca Iseisegawa Un japonés acomplejado por su poca estatura Y su voz aflautada Y obsesionado con las mujeres occidentales Pasó a la historia de la criminología Como uno de los asesinos Que además de matar Se comió a su víctima Tras una breve estancia en un psiquiátrico Y gracias a los buenos contactos de su padre Quedó en libertad quince meses después Convirtiéndose en una celebridad En un invitado Habitual de programas de radio y de televisión Y en un distinguido escritor De revistas culinarias Y a tiempo que no buceábamos en los perfiles De asesinos que además de matar Demoraron a sus víctimas Poniendo aún más alto El listón de su locura Y de su sadismo En los próximos minutos Conoceremos Los crímenes de dos asesinos Los dos Caníbales Los dos Japoneses El primero Dice Isagawa José Manuel Frías Buenas noches y bienvenido Buenas noches Adolfo Vamos a empezar haciendo un breve recordatorio De la infancia de nuestro primer protagonista Issei Sagawa Issei nació en Japón En el municipio de Kobe El 26 de abril de 1949 Y nació con un tamaño tan pequeño Que cuentan que cabía en la palma de la mano de su padre Quizá fue eso lo que le llevó a estar enfermo En varias ocasiones Pero finalmente su salud se estabilizó Eso sí Fue siempre un hombre bajito De metro cuarenta de altura Con una voz muy aguda Y que cojeaba al caminar Mis padres intentaron protegerme demasiado Yo era muy débil Muy feo Era como un monito Incluso ahora Sigo estando acomplejado Por no tener el aspecto de una persona normal José piensa que no tiene el aspecto de una persona normal Parecía un monito Voz aflautada Muy bajito Si a este perfil le sumas Su obsesión por las mujeres Estamos ante una mezcla Que podría ser realmente desasosegante Claro, como bien dices Él estaba obsesionado con las mujeres Y además con las mujeres De rasgos occidentales Preferiblemente altas Issei era consciente Evidentemente De que no resultaba Especialmente atractivo Al género femenino Pero aún así En su imaginación Rondaba la idea De poder estar algún día Con la mujer de sus sueños Cuenta las crónicas de prensa Que su primera agresión Se produjo Bien pronto Era todavía un estudiante ¿No? Era estudiante De literatura inglesa Concretamente En la universidad de Waco En Tokio Y además dicen Que era un estudiante Muy inteligente Pues bien Durante esas clases Parece que cayó enamorado De una profesora de idiomas Eso sí Enamorado a su manera Porque logró su dirección No sabemos cómo Y una noche se metió A través de una ventana Mal cerrada E intentó matarla La mujer dormía en su cama Pero mientras Issei Buscaba algo Con lo que golpearla Y encontraba un paraguas Ella se despertó Por un ruido Empezó a gritar Y eso provocó Que el asesinato Se frustrara ¿Qué hizo nuestro personaje? Huyó de nuevo Por la ventana Tuvo la suerte De no ser identificado Pero fíjate Aquella experiencia No frenó Las ansias Asesinas Que habían nacido en Issei El japonés Se dio cuenta De lo fácil Que había sido El estar cerca De una mujer De lo cerca Que había estado De poder matarla Y pensó Que si la próxima vez Lo hacía Con un poquito De más cuidado Podría llegar A consumar el crimen Y así fue Como empezó A vigilar De cerca Otras mujeres Y a planear El siguiente ataque En el año 1977 Issei Saragua Viajó a París Para estudiar Allí conoció A Rémi Arterbel Una chica holandesa De 25 años Ella hablaba Cuatro idiomas Y estudiaba Para conseguir Un doctorado En filosofía Era el prototipo De Issei Una chica occidental De piel blanca Rémi era hija De un millonario Eso unido A su afán Por aprender Que vaticinaba Un futuro espléndido De Issei A Rémi Le gustó Sus conocimientos literarios Su pasión Por la pintura Y su inteligencia Y por eso Decidió ser su amiga De vez en cuando Quedaban para pasear O incluso tomaban Café En la vivienda De Issei Aquellos encuentros Fueron forjando Una idea Irreal Romántica En la mente Del japonés En su diario Issei Sagawa Escribía lo siguiente París Francia Mayo de 1981 Soy un ser horrible Tengo manos Y pies pequeños Una voz filosa Como la de un eunuco Y una cabeza Desproporcionada Por la cual Circula un único pensamiento Mido un metro cuarenta Y cogeo al caminar Ella en cambio Es alta Holandesa Rubia Sobre todo rubia Se ha inscrito A mitad de año En nuestro curso De literatura comparada Desde el primer día Me siento a su lado Sin dejar de pensar Ni por un momento En la blancura De su brazo Le he pedido Que me enseñe Holandés O alemán Ella ha aceptado Sin duda Le divierte El hecho de que Es la única A quien le hablo No oculta su asombro Ante mi inteligencia No finge Ni simula Como el resto José Manuel ¿Qué ocurrió Concretamente El 11 de junio De 1981? Esa tarde Issei invitó De nuevo a René A tomar té En su casa Estaba dispuesto A declararle Su amor Estaba convencido De que la chica Estaba locamente Enamorada de él Y nada más llegar Los dos se sentaron En el suelo Del salón Al estilo japonés Y comenzaron a beber Mientras charlaban De temas muy diversos Cuando llegó el momento De la declaración De amor La chica Se quedó muy Asombrada Algo incómoda Y le dijo Que solo lo quería Como amigo Y que no le gustaba Como pareja Atención ¿Qué consecuencias Tuvo Esa no declaración De ella? Terribles En ese momento Issei se levantó Muy asombrado Por el rechazo Se fue para su habitación Y allí cogió Un rifle del calibre 22 Que había comprado Para proteger su casa Con él en las manos Se fue al salón Y sin mediar palabra Apuntó a René Y le pegó Un tiro en la frente Issei contaría En su diario Que del orificio De la cabeza Comenzó a salir sangre Y que él empezó A hablar con René Aunque ella Como es lógico No pudo contestarle Porque ya estaba muerta Incluso Intentó limpiarle La sangre de la frente Pero era imposible Porque seguía Manando de ella A partir de ahí Descuartizó el cuerpo Se comió parte de él Otra parte La guardó en la nevera Y el resto Lo metió en una maleta Con la intención De deshacerse De lo que no quería Con esa maleta En la mano Llamó un taxi Le pidió Que le llevara Las inmediaciones Del bosque de Bologne E intentó llegar al lago Para tirar la maleta Pero en ese momento Fue descubierto Por unos senderistas Y asustado Dejó allí mismo La maleta Y salió corriendo Aquellos senderistas Descubrieron Lo que había dentro Y llamaron a la policía Oliver Foll Jefe de policía De París Por aquel entonces No se puede describir Algo como aquello La imagen Era horrible Se trataba De dos maletas Que habían encontrado Unos paseantes Y que contenían Restos De un cuerpo humano Fue espantoso Una pesadilla José Manuel Mientras tanto ¿Qué hizo Issei? Issei se marchó A casa Y durante los días Que pasaron Hasta que fue detenido Comió la carne Fileteada De René Que guardaba En la nevera De hecho Issei aseguraba Que reconocía Cada fragmento Dijo lo siguiente Abro el refrigerador Reconozco cada uno De los segmentos De carne Esto es parte De su cadera Esto De su muslo Y los frío En la sartén Continuaré comiendo Hasta que ellos vengan Cada día La carne es más blanda Cada día Sabe mejor Y más dulce Cuando dice Continuaré comiendo Hasta que ellos vengan Y ellos llegaron Pues si La policía llegó Con una orden de captura Y parece que Nuestro protagonista No puso ninguna resistencia Los agentes Lo detuvieron Registraron la vivienda Encontrando en el frigorífico Los trozos de carne De René No me gusta matar Pero no encontraba Otra forma de comer La carne fresca De esa chica Por eso Tuve que matarla Aunque los psiquiatras Que lo estudiaron Aseguraron Que Issei Jamás se curaría De su trastorno mental El asesino No fue condenado A la cárcel Sino a permanecer Interno Supuestamente De por vida En un hospital Psiquiátrico En Japón Cuando me declararon Enfermo mental Y me ingresaron En un hospital Yo no sentía nada José Manuel ¿Por qué se produjo Esa circunstancia Tampoco habitual? Ese privilegio Fue logrado Gracias a la intermediación De su padre El multimillonario Akira Sagawa Pero no solamente eso Adolfo Asombrosamente Issei Solo permaneció 15 meses interno Quedando libre En agosto de 1980 Y nos vemos En nuestra sala de vistas Y como siempre En el fondo Bien en alto Su señoría El juez Bernardo Pinazo Señoría Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Adolfo ¿No sabía yo Que tener un padre Importante Podía Distorsionar El criterio De la justicia Pero en todo caso Juez ¿Qué puede aportar A nivel judicial Sobre este caso? Yo voy a darte Si me lo permites Otro punto de vista Que a lo mejor No es de la justicia Y es que sin querer Hacer juicios De valor Hay un hecho Que hay que resaltar Muy 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 Con trazo negro Y es el dato Que este individuo Pues fue trasladado A su país de origen Una vez que fue enjuiciado En efecto Este señor O individuo Pues tras un análisis Pedicial Psiquiátrica Fue declarado Demente Y fue julgado Como tal Por lo que fue Recluido En el hospital Psiquiátrico Polgiro De París Pasados unos meses Issei Contrajo una enfermedad Que no era más Que una inflamación Intestinal Y que fue diagnosticada Erróneamente Por los médicos Como una encefalitis Avanzada El peridicto Del equipo médico Le vaticinó Unas pocas semanas De vida Y esta fue la causa Por la que se consiguió Que el protagonista Fuera trasladado A Tokio Donde fue recluido En una institución Psiquiátrica De alta seguridad Y que el estado francés Pues no se opuso Al traslado Pues al fin y al cabo Entendió que lo que quedaban Eran pocas semanas De vida Y adelantaba El resultado Lo que ocurriera En Japón Pues sería Al ir de otro costal Al margen De la influencia Del juzgado Que le condenó O en este caso Le injuició Allí en Francia En París Pues se le aplicó La eximente completa De enajenación mental Y amparada Por pruebas Periciales médicas Los jueces Cuando hay Una eximente Solamente se basan En pruebas Y en este caso Las periciales médicas Psiquiátricas Son determinantes Y además Que estuviese Enajenado mental En el momento De que hubiese cometido El delito Y que tenga Una base patológica Y que además Que Pues inactive Toda capacidad Politiva O de voluntad Evidentemente Cuando se declara La exención De responsabilidad Pues El enajenado No se le pone Una multa Ni se le priva De libertad Porque no se le condena Simplemente Que atendiendo A su peligrosidad Pues se le aplican Medidas de seguridad Que pueden ir Desde un internamiento O bien A otra Medida Adecuada A la anomalía Es posible Y así está Regulado En muchísimas Legislaciones Internacionales Que un extranjero Pues cumpla Su condena En el país De origen Y esa práctica Pues bueno Pues aunque no es común No es aislada Y esto ocurre Cuando existe Convenios bilaterales Entre el estado Que se enjuicia Y el estado De origen Del sentenciado O en el caso De que no existiese Pues que entre ambos estados Establezcan una serie De negociaciones Individualizadas Para que se cumpla La condena Ahora eso sí La máxima Es que se ponga Y se pague La indemnización Correspondiente Por el delito Cometido En este caso Pues ya sabemos Que ahí no fue No fue problema Y además Si han parado Por informes médicos Pues todavía se ponía Más fácil Esto es Yo no quiero admitir Juicios de valor Pero el problema En este caso Creo que no fue Tanto judicial Como el de los informes médicos Creo Adolfo Creo En todo caso Todos tenemos derecho A equivocarnos ¿No? Sin duda Alguna Y algunos Más que otros Señoría Como siempre Quedo impresionado Por su reflexión Gracias Muchas gracias a usted Don Adolfo Issei Sagawa A pesar de ser Un asesino despiadado Se convirtió En toda una celebridad En Japón Donde escribió libros Publicó textos En periódicos Y participó En programas De televisión De mucha audiencia En uno de ellos Llegó a contar En tono jocoso Como había cometido Su crimen Siendo respaldado Por las risas De los telespectadores Incluso dio entrevistas Para una revista De cocina Haciendo Recomendaciones Gastronómicas Issei Encantado Con su nuevo Estatus De hombre famoso Se dedicó a pintar Exponiendo sus cuadros En Japón Y en Europa Y cobrando por ellos Cantidades Desorbitadas Quizá por todo esto Llegó a decir El público Me ha convertido En el padrino Del canibalismo Y estoy contento Con eso Estoy feliz José Manuel ¿Esta historia Tuvo algún tipo De repercusión De proyección En el ambiente Artístico Y cultural? Sí Tenemos varios ejemplos Curiosos En la década De los 80 En España Se publicó Un cómic Se titulaba Rejas Y en su primer número Se presentaba Una recreación Del asesinato Cometido por Issei Ya en 1993 Los Rolling Stone Publicaron el álbum Undecover Donde incluían La canción Demasiada sangre Escrita por Mike Jagger En la que Se hablaba de Issei Y se hablaba De su siniestro crimen Y también tenemos El caso De Juro Kara Un escritor japonés Que mantuvo Correspondencia Con Issei Durante su estancia En el internado Y que publicó Posteriormente La conocida Como Carta de Sagawa Una obra galardonada Además Con el prestigioso Premio Akutagawa En su última entrevista Issei Sagawa Dijo haber gastado Su dinero Y vivir casi En la indigencia Según él Ser famoso Por haber matado A una mujer Había terminado Siendo una maldición Una maldición Que le hacía pensar En ocasiones En la posibilidad De un suicidio Incluso Issei Dijo públicamente Que la única manera De reivindicarse Por su crimen Era ser comido Por una mujer Occidental joven Aseguró además Que estaría encantado De que eso sucediese Antes de dar paso A nuestro siguiente Protagonista También japonés También asesino También caníbal Vamos a recordar Una entrevista Una conversación Que hace algún tiempo Tuve con el Investigador y divulgador Esteban Palomo Es fundador Y director de MisterioRed.com Presenta un programa De radio Del mismo nombre En aquella ocasión Nos trajo La historia Del conocido Como El caníbal De Rutherford Armin Mayweiss Un asesino Que cocinó A su víctima Y se la zampó Hablemos de este Armin Mayweiss Uno de esos asesinos Que sufrieron También una infancia Tormentosa ¿Verdad? Yo creo que es un elemento común En este tipo De episodios Lo que pasa Que con Armin Mayweiss Todo se dirige Por un patrón Completamente diferente Al resto de casos Sobre canibalismo Fíjate Que Se une Un medio Como es internet A la búsqueda Y al ofrecimiento También De ese alimento ¿No? La carne humana Es decir Él se ofrece Para comerse a alguien Él busca Víctimas Que no se pueden decir víctimas Porque siempre son voluntarias Que se ofrezcan A hacer comidas Él busca alimento De esta forma ¿Cuándo nace Este individuo Armin Mayweiss Se deseó De comer carne humana? La historia de Armin Se funde también Con esos elementos Característicos ¿No? De este tipo De historias Armin Mayweiss Nace en Essen En Alemania Un 1 de diciembre De 1961 Es un chico tímido Un chico Que no logra encajar Se repiten Sus patrones ¿No? Bueno Pues Un poco apartado Bastante tímido En la escuela Esto no le suponía Un problema para él Porque bueno Él Ya desde muy joven Se encerraba En su propio mundo ¿No? Imaginario Él se creaba Su propio mundo Se dice Que durante su infancia Mayweiss Pues fue testigo también ¿No? De varias matanzas De animales En la granja Donde residía Para banquetes familiares Incluso para el comercio ¿No? De esa carne Pues De la que había aprendido Incluso ¿No? A trocearse De muy temprana edad Claro Tras la separación De sus padres Pues vivió De una manera Encismada Encerrado Junto a su madre Era una convivencia Exclusiva No había nadie más Él y su madre Su madre era muy estricta Otro elemento Quizá también Muy arquetipo ¿No? De este tipo De historias Donde Se desarrollan Pues Formas de ser Un tanto psicópata Si se puede llamar De esta forma Su madre era bastante manipuladora Controlaba mucho Armin Siempre pues Trataba de Bueno Encerrarlo ¿No? Junto a ella Era una relación Un tanto Enfermiza Y Se supone O se presupone Que esa inclinación Un tanto sábica Evidentemente Por parte de Armin Pues comenzó En aquel momento ¿No? Una infancia Infeliz Mejor dicho Una infancia Complicada Una madre Que fustigaba Por completo Su desarrollo Arroyo como persona Pero fíjate Pero fíjate Si me permites Que bueno Cuando él inició Su servicio militar Destacaba ¿No? Por ser un militar Brillante Era una persona Bueno Que llegó lejos Dentro de su De la En la carrera militar Fue a la edad De 18 años Cuando Armin Bueno Pues ingresa En el En el Servicio militar Y Y bueno Allí Fíjate Que en 1999 Mientras él Realizaba su servicio Su madre muere Él Regresa a la casa A donde viven Porque la madre Muere pues En un accidente Precisamente En ese zócano En la casa Que además Hay que decirlo Le llamaban La casa de los espíritus ¿No? Porque en una casa Se retiraba Bastante Grande Estaba Bueno pues Apartada De cualquier Núcleo urbano Y llamaba mucho La atención Era muy vieja Teniendo en cuenta Que ahí solo vivía Él y su madre Entonces bueno Pues el mantenimiento Era escaso Bueno pues Él queda bastante Afectado ¿No? Por la muerte De su madre Y es ahí Donde Se encierra Aún más En sí mismo Donde crea Un mundo Para mitigar ese dolor Por la falta De su madre Armin acude A libros Sobre Bueno Inclinación O no No sabemos si era su preferencia Pero sí que es cierto Que empieza a coquetear Con eso del canibalismo A través de libros A través de páginas web Se podría decir Que especializadas Aunque suene Feo y raro decirlo Pero que las hay Que no nos debes ofender Por que las hay Además es nuestro idioma Y bueno Empieza A interesarte A interesarse ¿No? Pues por ese mundo Intenta buscar fotografías Intenta buscar vídeos Intenta buscar Todo lo relacionado No solo con el canibalismo Sino también Con esa parte Quizás Sádica Del propio Ser humano Bueno pues Después de De esos Primeros contactos Pues Armin Puso un anuncio Donde Especificaba Que se busca Un hombre joven Fíjate Entre 21 y 40 años Que quiera ser devorado Siempre de forma Voluntaria Correcto Por tanto Debemos entender Que es alguien Que anuncia Que quiere comerse A alguien Y alguien Que decide Voluntariamente Ser comido ¿Por qué no nos situamos Como fue aquel día Del año 2001 En el que Su entre comillas Víctima En todo caso Víctima voluntaria Bert Jürgen Se convirtió En una especie De menudo degustación Para este asesino Bueno Hay que decir Que a ese anuncio A ese primer anuncio Que Armin Había publicado Buscando Alimentos Pues ya tuvo Varias respuestas Las primeras Al final Resultaron ser Se puede decir Que salidas Porque las personas Que se habían propuesto Ser el menú Se podría decir De Armin Pues al final Rechazaron la suculenta oferta Si se puede Mencionar de esta forma Pero como bien dices Bert Si que es cierto De que Bueno pues este chico Parece ser que estaba dispuesto Año 2001 Bien le has dicho Se citó El 10 de marzo De ese mismo año En un fin de semana Pues bueno Sin saber muy bien Por qué Ese chico Pues quería hacer De ese menú Quería hacer Ese alimento Para Armin Mayweiss Una vez Encontraron Fizatec Estuvieron En la casona Bueno Le dieron Pues Algunas bebidas Mientras Llevaban a la punta De cómo iba a ser Ese procedimiento Cómo iban a llevar A cabo Esa degustación Del alimento Que el propio Ben Iba a probar De su propia carne Que también es un elemento Que hay que tener en cuenta Dentro de esta historia Pero resulta que al final Este chico Se arrepiente Nota que no está cómodo Y decide irse Decide marcharse En ese momento Armin Perfectamente Lo podía haber Matado Lo podía haber asesinado Y después Haber Pues Acabado ¿No? Pues alimentándose de él Pero para él No tenía sentido Había No sé si una especie De extraño ritual En En aquel Evento Donde La víctima Tenía que ser voluntaria Tenía que dejarse comer Ver Se va Pero De camino De vuelta Regresa a su casa Pues se arrepiente Vuelven a citarse Y Regresa A A la casona de Armin En ese momento Armin prepara una cámara Ojo porque esto es Son Es un elemento En esta historia Muy importante Que después En el juicio Iba a servir de mucho Que incluso Tuvieron que cambiar las leyes Pero no me quiero adelantar mucho Prepara una cámara Una cámara de aire Ambos se graban En el salón Del inmueble Beben alcohol Y bueno Vein toma Varias pastillas No antes Eso sí Sin declarar Ante la cámara Que estaban todas Con todas sus facultades Y que sabían Que iba a ser devorado Por Armin Mayweiss Eso queda captado Por la cámara Y evidentemente Registrado En aquel vídeo Las imágenes Se registran Según Esas imágenes Que no han sido filtradas Hay algunas Bueno Escuetas Fotografías De ese vídeo Pero el vídeo En sí No fue filtrado Pero sí ciertas Partes A nivel de fotografías Como digo Bueno pues Según Ese juicio Según Se puede acceder Incluso al archivo judicial Registran como Armin En un primer momento Corta Suena a provecirlo El PN de Perl Con un cuchillo Todavía vivo Todavía vivo Eso sí Afectado por el alcohol Y las pastillas Que recordemos Que había ingerido Y Bueno pues Lo pone Prácticamente a la plancha A seguir en la cocina En una sartén Mientras Y propio Plains Mostraba Gran excitación Se encontraba bien Excitado Lógicamente Y bajo los efectos Embrionadores Del alcohol Y de las pastillas Que había ingerido Pero bueno Posteriormente Ambos Comenzaron a comer Los dos Tanto Armin Mayweiss Como Como Bain Y bueno Al parecer La carne no le gustaba Se había vuelto dura Era una carne Según describían En el vídeo Incluso donde En el juicio que era descrito Era algo Incomible Esteban Palomo Gracias Por atenderme Gracias Y muy buenas noches Un saludo Gracias Continuamos Con nuestro expediente De esta noche Y seguimos en Japón Vamos a conocer A un personaje Cuyo perfil criminal Tiene similitudes Con el de Iseisagawa Su nombre Sutomu Miyazaki Perdón por mi japonés Su apodo El otaku asesino José Manuel ¿Qué nos puedes contar De este criminal? Sutomu nació en Tokio El 21 de agosto De 1962 Y su infancia Y su infancia Tampoco fue Precisamente idílica Porque nació Con una deformación En las manos Que le impedía moverlas Era como si no tuviera muñecas Y eso provocó Que en el colegio Los compañeros Se burlaran Constantemente de él Pero dentro de esas circunstancias Lo obligó a ser un niño solitario Claro, él pasaba buena parte del tiempo solo Aislado Viviendo en un mundo interior En el que era un héroe O era un vengador Y sobre todo Las horas muertas Las pasaba leyendo cómics Porque era incapaz De hacer amigos Y mucho menos De iniciar una relación amorosa Parece que era un niño Académicamente aplicado Era muy inteligente Siempre sacaba Las mejores notas De su clase Y hay que decir Que dedicaba mucho tiempo A estudiar Pero los problemas De los que hemos hablado El desprecio De los demás Fue provocando Que sus notas fueran poco a poco a peor Y que tuviera que dejar de lado Su deseo De hacer una carrera universitaria Así que por un lado Se dedicó A dibujar cómics Y por otro Se graduó como técnico En fotografía En el año 83 Para así poder trabajar En la imprenta De un amigo de su padre Ni siquiera En el ámbito De su familia Era feliz Sutomu vivía En casa de sus padres Ellos apenas Le prestaban atención Y sus dos hermanas Solían despreciarlo Quizá por eso Pero en ocasiones Llegó a pensar En el suicidio Su único placer Era el de comprar Comics manga Y acudir a convenciones De otaku Otaku es un término japonés Para calificar a personas Con una gran afición A los comics de anime O manga Muerto su abuelo El único miembro De la familia Que lo trataba bien Sutomu Se sintió morir Incluso consumió Parte De las cenizas Del anciano Para sentirlo Más cerca Desde entonces Su carácter cambió Se convirtió En un ser violento José Manuel ¿Qué tipo de actos Demostraban Que se había transformado En una persona Muy agresiva? Pues por ejemplo Una vez tuvo una pelea Con su hermana Y en ese momento Se lanzó contra ella La agarró con fuerza Y la golpeó Repetidas veces Contra una pared Algo parecido Ocurrió con su madre En una ocasión En la que Esta le recriminó Que leyera tanto manga En vez de trabajar más Y su instinto violento Ese nuevo instinto Le llevó incluso A estrangular a un perro Y a hervir a un gato Recién nacido En una olla La desgracia llegó El 22 de agosto Del 88 Eran las 3 de la tarde Cuando la pequeña Maricono De 4 años de edad Salió de su casa Del barrio de Saitama Para reunirse Con una amiga ¿Qué ocurrió En ese momento? A los pocos minutos De salir de casa Aquella niña Vio como un coche Paraba a su lado Hablamos del vehículo De Sutomu Que la invitó A subir al coche Para ir a un lugar Más fresco Claro La chiquilla Con esa inocencia Propia de su edad Y pasando calor Por ser el mes de agosto Se subió al coche Una hora después Nuestro protagonista Detenía su vehículo Bajo un puente En las cercanías De la central Sintama José Manuel La niña No se asustó Bueno En ese momento No Incluso se adentró Con Sutomu Por una especie De camino De senderismo Pero algo después Empezó a sentir miedo Empezó a echar De menos a sus padres Y se puso a llorar Sutomu Se puso a la vez Nervioso Por si la chiquilla Alertaba a senderistas Que pudieran estar cerca Y se abalanzó Sobre la niña Para estrangularla Hasta la muerte Luego dejó allí El cadáver Pero se llevó la ropa Este no sería Su único crimen ¿Verdad? Pues lamentablemente no El 3 de octubre Se encontró En el municipio De Saitama A otra chiquilla Que caminaba sola Era Masami Yoshizawa De 7 años Y también logró Convencerla Para que subiera al coche La llevó al mismo bosque Donde había asesinado a Mari Y allí la estranguló De la misma manera Llevándose la ropa Como una especie De trofeo La policía Comenzó a buscar A las dos niñas Incluso alertó A la población Pues para que cuidaran De sus hijas Pero no lograron dar Con el paradero De las dos desaparecidas La historia Se repetiría El 12 de diciembre Erika Namba De 4 años Ella regresaba A su casa Después de haber estado De esa tarde Con una amiga En el municipio De Caguagóe En esta ocasión El asesino La metió en el coche A la fuerza Ignorando el llanto De la pequeña La condujo Hasta una zona rural En Naguri Indignado Con el constante Yoriqueo De Erika La estranguló En el asiento Trasero del vehículo El cadáver Sin ropa Fue abandonado En aquel lugar Pero esta vez Su tomo Sacó fotografías Del cuerpo José ¿Es cierto Que el asesino Se puso en contacto De manera anónima Con los padres De las víctimas? Sí Por aquel entonces La policía Había ya encontrado El cuerpo De Erika Estaban intentando Dar con alguna pista Que condujera Al asesino Y además Ya se hablaba Como es lógico De asesino En serie Y sí Los padres de Mari De Erika Recibieron extrañas Llamadas Incluso cartas Que hacían alusión A aquellos asesinatos De las niñas Incluso la familia De Mari Recibió una caja Anónima Con algunos huesos Calcinados Con dientes De leche Y una nota Que decía Mari Huesos Cremación Investigar Probar Pero las autoridades Dijeron públicamente Que a priori Dudaban de que realmente Se trataba De los restos De la niña Y aquello indignó Tanto a su tomo Que mandó una carta Anónima a los periódicos En ella decía Lo siguiente Puse la caja De cartón Con los restos De Mari Delante de su casa Vi la conferencia De prensa Donde dijeron Que los restos No eran de Mari Ante las cámaras Su madre dijo Que el informe Le dio nuevas esperanzas De que Mari Aún podría estar viva Supe entonces Que tenía que escribir Esta confesión Para que la madre de Mari No siguiera esperando En vano Lo repito Son los restos De Mari Como había asegurado El asesino Los restos Resultaron ser Los de la pequeña Mari Sus padres Enterraron Aquellos huesos Después de un funeral En el que la madre Desconsolada Pedía públicamente Al agresor Que devolviera El resto del cuerpo Al llegar a casa La familia Se tropezó Con otra carta De su Tommy En la que daba Detalles del crimen La nota Decía lo siguiente El cuerpo El cuerpo De la niña Muy poco después De su muerte Se puso rígido Traté de mover Sus manos Pero sus músculos No se movían Luego empezaron A aparecer Unas marcas rojas En su piel Más tarde Se puso blanda Y comenzó A oler mal José Manuel Siguieron asesinatos Él siguió asesinando ¿Verdad? Pues sí El siguiente Se produjo El 6 de junio Del año 1989 Sutomo conducía Cerca de la bahía De Tokio Cuando se tropezó Con Ayako Nomoto Hablamos de una niña De 5 años A la que también Obligó a subirse A su vehículo Unos cientos de metros Más adelante Se puso unos guantes De láctes La estranguló Y luego la bajó Del coche Y aunque estaba muerta Le dio varias patadas Volcando sobre el cadáver Toda su ira Abandonó el cuerpo En esa misma zona Pues fíjate En esta ocasión Hizo algo diferente Metió el cuerpo En el maletero Lo trasladó Hasta su casa Y allí lo escondió En la habitación Y le hizo fotos En numerosas posturas Pero lo peor vino después Cortó a la niña En trozos Se la comió Y bebió parte De su sangre Ya satisfecho Arrojó los restos A una colina Muy cerca de su vivienda Pero claro Luego le preocupó Que alguien los viera Y volvió a por ellos Para quemarlos ¿Encontraron los restos De esta chiquilla? Sí Y además La policía Comenzó la búsqueda Del asesino Y no fue difícil Atraparlo Pero porque Sutomu cometió un error Fue el error De intentar Secuestrar a dos niñas Cerca del lugar Donde estaba su padre Y el hombre acudió Rápidamente A detener al criminal Pero Sutomu Logró huir Eso sí Huyó sin el coche Huyó a pie Y cuando regresó Más tarde Para recuperarlo Los agentes Estaban en la zona Y lograron detenerlo Aunque inicialmente Fue detenido Por intento De secuestro Sutomu Confesó sus asesinatos Y dio alguna De las ubicaciones En las que se hallaban Los restos De sus víctimas En el registro De su habitación Los agentes Encontraron Una multitud De fotografías Y de vídeos Sacados a las niñas A las que mató También hallaron Una gran cantidad De vídeos Y de cómics De anime violento Por ello le pusieron El apodo De otaku asesino Un término Que no sentó bien A los amantes Del género manga Que veían Que su afición Podía ser estigmatizada Sin razón Por los actos Aberrantes De este asesino José Manuel Es verdad Que el padre De nuestro protagonista Fue incapaz De afrontar Los actos Que había cometido Su hijo Si No pudo superarlo Y se quitó la vida Arrojándose un río En el año 94 Además Se había negado Anteriormente A pagar la defensa De su hijo Y fue terrible Como después De este suicidio Sutomo dijo Que se sentía feliz Se sentía feliz Porque había muerto El que para él Era el culpable De sus propios crímenes Debido a la actitud Ausente de su padre Durante la infancia Hacemos parada En el despacho De nuestro detective Privado Criminólogo Y director De seguridad Querido Enrique Vega Buenas noches Buenas noches Orfo ¿Qué nos puedes contar Sobre la investigación Policial De este caso? Orfo Estamos ante un asesino En serie Que sin ser muy cuidadoso No dejaba Rastro alguno En su asesinato Aprovechaba La tranquilidad social De los ciudadanos De Saitama Que es una Ciudad situada En la zona De Gran Tokio Y cercana En la capital Con un millón De habitantes Y él actúa Y actúa Como ciudad Donitorio Para trabajar En Tokio La detención Se produjo En julio De 1989 Cuando después De asaltar A dos hermanas Que estaban jugando La mayor Logró capar Y avisar A su padre Que al llegar Al lugar Se encontró Como el asesino Intentaba fotografiar A su hija La vagina Con una lente De contacto En su interior El ataque Del padre Logró Tirarlo al suelo Y él Aprovechó Para salir corriendo Dejando atrás El vehículo Pudo pensar Que podría Volver luego A por el coche Cuando todo Se hubiera calmado Pero la policía Lo estaba esperando Convencida De poder Encontrarse Delante Del asesino En serie Que buscaban Tardó Diecisiete Intensos días De interrogatorio En confesar Sus crímenes Pero a partir De ahí Se empezaron A encontrar Los restos De los distintos Asesinatos La policía Registró Su apartamento Encontrando Cinco mil Trescientos Setenta y cinco Cintas de vídeo Con actos violentos Y pornografía infantil Y entre ellos Se encontraban Las grabaciones Que había hecho Sus víctimas Esta edición Le procuró Como ya hemos comentado El apodo De asesino Otaku Como curiosidad Te contaré Que después de varios años En el corredor de la muerte Miyazaki Fue ejecutado En junio de 2008 Y muchos aseguran Que fue en respuesta A los asesinatos En masa De Akihabara Centro de la cultura Otaku En Tokio Pero eso Adolfo Es otra historia Enrique Gracias y buenas noches Gracias a vosotros Buenas noches Vamos al siguiente nivel Al nivel judicial En el caso De Sutomo Miyazaki José Manuel ¿Cómo fue? Pues primero Fue estudiado Por los psiquiatras Para determinar Sus capacidades mentales Pero aunque llegaron A la conclusión De que sufría Trastorno de personalidad Esquizofrenia Paranoide Era consciente De sus actos Y por lo tanto Responsable de ellos Uno de los psiquiatras Llegó a decir Sutomo No tenía conciencia De la realidad Quitarle la vida A un animal O a una persona Era para él Como ganar puntos En un videojuego Las niñas A las que mató No eran más que personajes Del libro De cómic De su propia vida Durante el juicio Nuestro protagonista Apenas prestaba Atención a nada Y pasaba el tiempo Dibujando viñetas En un papel Ante la pregunta Del jurado De por qué Grababa a sus víctimas Dijo Un cuerpo muerto Se desintegra Y desaparece Pero filmando En video Los cadáveres De esas niñas Podría verlos Siempre que quisiera José Manuel Hablemos de la condena Pues nuestro protagonista Fue condenado a muerte Por ahorcamiento Y por muchos intentos Que hizo para transmutar Esa pena En cadena perpetua Le fue imposible Incluso Se denegó Su petición De que su muerte Fuera por medio De inyección letal Eso sí Pasaron 15 años Hasta la aplicación Del ajusticiamiento Y en este punto Hacemos una parada En el gabinete De psicología De Ángela Wall Querida doctora Ángela Wall Buenas noches Hola Buenas noches Ángela ¿Qué nos puedes contar Sobre el perfil psicológico De nuestro protagonista? Bueno Pues vamos a ver Este sujeto Muestra Claramente Un perfil psicológico Altamente perturbado Y complejo Ya que en tu historia Criminológico Bueno pues podemos apreciar Un amplio abanico De actitudes Realmente patológicas Estamos hablando De necrofilia Canibalismo Fetichismo Bueno y eso Entre otros En fin Partimos de una mente Atormentada Y fustigada En la infancia Marginada Infravalorada Es decir Crea después La necesidad De ajusticiarse O devolver Parte del dolor Provocado en él Bueno Lo que podemos ver Es que a nivel De patología mental Podríamos decir Que muestra Rasgos antisociales Importantes Y un estilo Psicopático Claramente definido Ya que bueno Asesina de forma Planificada Con sus propias manos A niñas pequeñas Y después En varias ocasiones Incluso abusa sexualmente De los cuerpos inertes Estos hechos No los digo al azar Sino que son Realmente muy significativos Porque Además de mostrar Una evidente Inexistencia De emotividad Referente a la empatía De acuerdo Es decir Matar con las manos No es fácil Ni agradable Para la población General Es decir Solo tenemos que imaginar Vamos Un horror Y él No tiene Ningún tipo De dificultad Con eso Denota también Su clara sensación De minusvalía Al no poder acceder A mujeres Y al sexo De forma natural Y resalta también El disfrute Del abuso de poder Que ejerce Con las niñas Que desvela Su poco dominio Entre los adultos Y su sentimiento General de inferioridad Por otro lado También podemos Observar Una desviación Profundamente Sádica Viendo como Desmembra Algunos de los cuerpos Y juega con ellos Es decir Los fotografía Los grabar en vídeo Los crema Vemos también Como juega Con la policía Con las familias Enviando fragmentos Etcétera Estos hechos Podrían describir A un sujeto Con trastorno De personalidad Que nosotros llamamos Ládico Lo que talagamos así Por cierto Muy correlacionado Con la psicopatía Estos dos perfiles Convergen En bastantes ocasiones Este tipo Disfruta Con la observación Del sufrimiento Y la humillación De los otros De ejercer La violencia Gratuita Como plan De disfrute Y divertimento Finalmente También Se come Parte de sus Víctimas Otro dato Importante Es que En este caso Es posible Que esta actitud Sea por el Disfrute sexual Que le genera El poseerlas Sentimientos De poder De superioridad Propiedad Del psicópata Conjuntamente Con el goce Violento Del cádico E incluso No descartaríamos También la participación De delirios Esquitoides De acuerdo Que fomentan El canibalismo Que asimismo Presenta Nuestro protagonista Estas personas Sufren De creencias Psicodélicas Que se materializan En comportamientos Como las del antropófago Es decir El que come Parte de De su misma especie Así en este caso La genética Y la experiencia Han sido En exceso Caprichosos Haciendo converger Unos elementos Psicológicos Y educacionales Tan potenciadores Entre ellos Que han originado Un espécimen Pues tan mortal Como auto Esculpado Y digo auto Esculpado Porque Él no siente Ningún tipo de culpa En relación a todo esto No hay nada más peligroso Que el que no siente Remodimientos Al hacer Daño intencionado Vaya personaje ¿Verdad doctora? Desde luego Para invitarle A cenar a casa No Yo no lo invitaría Eso seguro Ángela Wall Gracias Y buenas noches Muchísimas gracias A vosotros El tiempo Que su tomo Pasó entre rejas Lo dedicó A leer manga Y a ver vídeos anime El 17 de junio De 2008 Nuestro protagonista Fue ejecutado En la horca Este caso Provocó Que en Japón Se retiraran Del mercado Comics y vídeos Que se consideraron Perigrosos Para la salud mental De los amantes Del género manga